¡Muy buenas chicos! Soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Anime Fighting Simulator ¡Ojito chicos! Porque se ha llegado una nueva actualización Y con cositas muy interesantes como por ejemplo tradeos por primera vez ¿Qué se va a poder tradear Mian? Pues vamos a poder tradear los campeones Así que bueno, la verdad que me parece una muy buena opción Entre otras cositas también muy interesantes Así que chicos, vamos a ver todo esto nuevo que han metido en el update Espero que os encante el vídeo Lo podéis apoyar con un grandísimo like, que os agradezco un montón Suscribiros si todavía no lo estáis Y utilizad el código Mian en la tienda de Robux Porque es el mejor código de todos Así que nada chicos, dicho todo eso, os agradezco un montón el apoyo Os voy a comentar todo lo nuevo Estoy aquí con un montón de majetes cracks Míralos, posando para el inicio del vídeo Que son los mejores Vale, pues vamos a comenzar Un saludito, hola, para que la gente sepa que... Bueno, imagino que sabrán que comenzamos Pues lo que os digo, tenemos tradeos en la sección de campeones Aquí podéis ver el nuevo botón de tradeo Y tú le das al trade y le das a una persona Voy a darle a alguien random, aunque me acaba de decir un suscriptor Que solamente funciona para gente de mucho nivel Cosa que no lo sé Yo imagino que esto vale para todos, ¿no? No tengo ni idea, la verdad Bueno, voy a darle a cualquiera de ellos, yo que sé A este mismo Le he enviado petición de tradeo Solamente quiero que veáis el menú, ¿eh? Tampoco es para tradear realmente A ver si acepta, no creo que vaya a aceptar Pero bueno, en fin Básicamente que sepáis que ahí se pueden tradear campeones Así que, bueno, estaría muy bien Yo que sé, aquello que tienes alguno repetido Y a otra persona, pues le ha tocado otro que te interese Poder cambiarlo Me parece muy buena opción Por otro lado tenemos habilidades para las espadas Sí, de hecho en la descripción lo pone como estilos de espada Y no es que sean realmente estilos Sino que es como una especie como de poder Que puede hacer la espada Lo cual está muy bien Porque la espada no la utiliza nadie Básicamente para las misiones Porque realmente es que no No sirve Es que no sirve para mucho Así que, bueno, está guay que le hayan puesto eso Para que tenga más utilidad Vámonos a la zona del volcán Y aquí, vale, tal como venís hacia el volcán A la derecha Tenemos la zona de los estilos de espada Así que, ¿qué os parece si compramos algún estilo? Así como para comenzar Por otro lado también tenemos Una nueva espada en la tienda Bueno, en la tienda Para desbloquear, digamos Aquí abajo del todo Supuestamente, pues, esta Digo yo que será nueva Esta ya estaba Esta imagino que es la nueva Tensa Luego tenemos, creo que Dos nuevos campeones Por cierto, que no os lo he enseñado A ver si me acuerdo ahora y os lo enseño Dos nuevos campeones ¿Qué más? Ah, y creo que Dos o tres zonas nuevas de entrenamiento Lo he estado hablando con los suscriptores Y me han dicho todos que sí Que son zonas de máximo poder, digamos Así que estaré en la dimensión número tres También iré para allí Y vamos a verlas por verla Básicamente porque es que no sé ni cómo son Ni nada Vamos a ver, chicos Lo que veis Tres nuevos estilos de espada Estilo de agua De tormenta De rayos Y de fuego Como veis, pues, con diferentes porcentajes Está la rara, imagino Rara, épica y legendaria Será esto Así que cada una cuesta mil Vamos a empezar a comprar Y vamos a ver qué nos toca Me acaba de tocar Uh, la thunder Mira, la épica No está mal Eh, pero quiero ver Qué es esto realmente O sea, me ha tocado la thunder Quiero ver qué es esto ¿Qué te añade? ¿Cómo va? Vale, lo podemos comprobar En la zona de especiales Donde está todo, ¿vale? Aquí todas las... Bueno, las cosas especiales Digamos, de frutas De quirk y de todo Aquí tenemos al final El estilo de espada Uh, que te da poderes también Vale, esto yo no lo sabía realmente Yo pensaba que te daba Como que un poder solo O sea, ¿sabes? Pero no que te dieran Así poderes chetados Vale, tengo Z, X y C Vale, vamos a probar esto Pero ahora mismo Y mira, en la arena De célula Porque es lo suyísimo Vale, Z, X y C Vale, estaba intentando Hacer los ataques Así de normal Y no, hay que hacerlo Dándole al... Al cero, creo Oh, se te pone un traje Oh, qué bueno Ostras, me encanta Que hayan hecho esto, eh Está muy chulo, tío Vale, pues se te pone Un traje bastante de pro Está muy guapo Me gusta el traje en sí Mola bastante Y vamos a ver Ahora sí, eh Z Z ¿Qué acabo de hacer? Ah, vale Tienes que tener la espada equipada Bueno, tiene todo el sentido del mundo Vamos a darle Z Ostras, qué bueno ¿Habéis visto eso? Está guapo, eh Vale, está cargando otra vez Quiero comprobarlo ¡Pum! Hace como hacia delante un... ¿Sabes? Un... No sé cómo decirlo Bueno, como que camina hacia delante Y, eh... Hace un barrido ¿Sabéis? Con la espada Está guapo, con rayos La X, a ver qué hace Uff Ostras, está buenardo, tío Me gusta mucho, eh Me gusta bastante que hayan hecho esto Está muy guapo Y a la C Hace, eh... Un ataque de área ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Me he vuelto loco, ¿no? Vale, la C parece ser el ataque más poderoso Parece, eh No estoy muy seguro Pero está bastante guapo Me gusta mucho Bueno, chicos Pues ahí lo habéis visto Y tengo el de rayos Que me gusta bastante, eh El Thunder Ahora, el de fuego Uff ¿Cómo estará el de fuego? Lo malo es que me da miedo Me da miedo perder el de rayos A ver, el de rayos Es bastante... No sé Más fácil de que te salga Es un 37% Pero es que el de flame Tiene que estar Flamísima Nunca mejor dicho A ver, me la voy a jugar En sacar más Estilos de espada Porque, bueno Deduzco que la tormenta No me va a costar demasiado, ¿vale? Quiero ver si me sale El de flame Un suscriptor me acaba de decir Que tiene el de flame Y me ha dicho Si no te sale No te preocupes Que yo te enseño Lo que hace El estilo de flame Así que estaría genial La verdad poder verlo Pero me ha encantado Mucho, eh Que hayan añadido Esta nueva opción Con la espada Porque le da muchísimo juego A utilizar la espada ¿Sabéis? Que hasta ahora Pues no se podía A ver, no se podía Se podía Pero que no era gran cosa Ahora mismo La espada Ha ganado mucha importancia Tengo, por cierto 16.000 Me da para 16 más 16 intentos Voy a ir comprando No ataquéis, hombre Pesaditos Por cierto Que estoy viendo Que cada uno de los estilos Pues tiene un traje diferente Te pone una ropa diferente Está muy chulo El traje de agua Fijaos Te pone este traje de aquí Y de momento Me ha salido bastante Thunder, water Pero obviamente Pues flame Todavía nada Porque si no Pues ya Lo habríais visto Eh, me falta muy poquito Me faltan solamente 5 intentos Y Esto no tiene pinta Y sabéis que tiene pinta Que al final me voy a quedar Con el de agua Porque Porque no va a salir Ninguno de los otros ¿Sabes? Un intento más, chicos Me queda solo un intento más Y tengo el del rayos Ahora mismo No sé si realmente Quiero perder esto Me falta solamente Venga, va Voy a darle un intento más Y A ver que me toca Y acabaremos Me toca el de agua En serio Me voy a quedar con el de agua Bueno, pues no ha habido suerte Me he gastado todo el chikara Vale, que tenía Y me quedo con el thunder Eh, como podéis comprobar Pues aquí Vale, me quedo con el thunder style No está, como digo Nada mal Vamos a ponerlo De hecho Ahí está Uh, el traje me gusta Y bueno, chicos Lo continuaré probando A ver si me toca el flame En algún momento Pero para eso necesito Mucho chikara Compraría Pero es que los muy listos Han duplicado el precio De la chikara Antes Digamos que 7000 chikara Te costaba 1000 robux Y ahora con este update Cuesta 2000 Eh, se están viniendo Súper arriba En serio Me parece extremadamente caro Así que Como que paso Pero bueno, chicos Vamos a ver si Algún suscriptor que esté por aquí Con el flame Eh, nos enseñan Los poderes De el estilo de fuego Vale, este chico de aquí Este es el que tiene El de fuego A ver si lo puedo ver Uh, fijaos en la La capa ¿Lo veis? La capa que tiene como Llamas de fuego Efecto de llamas Buah, chaval Está bastante Uh, lo Vale Eh, a mí no me hace nada Obviamente porque soy Bastante poderoso Pero, eh Aún así Él tiene mucho poder, eh Me podría matar Mira, me ha quitado Bastante vida Dice Esa es la C Creo que me ha dicho Y uff Que me mata, que me mata Bueno, bueno, bueno Que me ha dejado a nada, eh Me ha dejado un golpe Vale, porque tiene 43 Cuatrillones de poder Obviamente tiene la mitad De poder que yo Así que bastante Roto, eh Eh, muy, muy guapo En serio Me ha gustado un montón Muchas gracias, crack He enseñado esto Eh, os quería comentar También el tema De los Mmm De los campeones nuevos Vale, que me lo he dejado Y no os los he enseñado ¿Qué campeones son? Pues tenemos por aquí A Tanjiro O Tanjiro No sé muy bien Como se pronuncia Que nos da el 70% De multiplicador de espada Y nerfea espadas Y demás Pero todo relacionado Con la espada Lo cual, bueno Eh, obviamente Para entrenar espada Cuando tenga que entrenarla Pues me viene muy bien Pero de momento No Y luego por aquí Tenemos, eh Eh, Ichigo O Ichigo Es que ya os digo Que no sé muy bien Como se pronuncian Eh, este Fijaos Solo un 0,37% Eh Y este te entrena De todo Eh, como Boros La verdad que Boros Está incluso Es que no sé si decirte Que es mejor Boros, eh Es diferente porque Boros Te entrena chakra Chakra, strength Y durabilidad Y, eh Ichigo te entrena Eh, strength Eh, 75% De espada Y durabilidad Pero chakra no Así que bueno Eh, la verdad que los dos vienen bien, eh Pero bueno Eh, nos vamos directamente a la dimensión número 3 Para ver las zonas nuevas de entrenamiento Pues ya hemos llegado Habéis visto que rápido Eh, digamos que las tres zonas nuevas de entrenamiento Realmente es una Pero claro Una para cada estadística, ¿no? Por lo que tenemos la de 1.6 tillones Que hasta ahora era de 100 tillones lo máximo De hecho, fijaos que el mapa no lo han actualizado Me estoy dando cuenta ahora Pone de un quintillón a 100 tillones Y no Ahora es a 1.6 tillones Porque tenemos la nueva zona Pues de De fuerza De durabilidad Y de chakra Vamos a dar una vuelta A ver las ubicaciones De todo esto Según el mapa Tenemos aquí a la derecha La zona de Los 1.6 tillones Que yo no sé si estará Uh ¿Será esto? Akuma ¿Será este? A ver un momento Efectivamente Oh, qué guapo esta zona Qué bueno, ¿no? Todo iluminado Lleno de pasillos y demás Vale, imagino que será de algún anime Pero me vais a perdonar Porque no sé de qué La verdad no tengo ni idea Pero está precioso Me encanta Cómo han hecho el diseño Muy, muy top Vale, aquí tenemos la zona de Castillo infinito Castillo del infinito Oh, qué guapo Este bosque de aquí Lleno de árboles Estilo Sakura De estos así como rosas Como cerezos Tenemos la zona de 1.6 tillones De chakra Y me parece Guapísima Me encanta, eh Muy bien decorada Mola un montón esta zona En serio Muy, muy top Y aquí en la zona central Al lado de los edificios Vale, al lado de la ciudad Esta tan grande Tenemos la zona De 1.6 tillones De durabilidad Una especie como de Eh, no sé Edificio de entrenamiento O algo así Pues bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Trayéndoos pues todas las novedades De esta update Me ha gustado bastante Sinceramente No me la esperaba La verdad es que no me esperaba Este update tan pronto Y me alegra mucho Que la hayan puesto Y además con cositas Como digo Muy interesantes Como el tema de los tradeos Y los poderes De la espada Cosa que Yo creo que hacía falta Y han hecho súper bien Así que nada Espero que os haya encantado Como digo Like y comentario Se agradece un montón Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao, chao